Había un hilo conductor bastante más leve, digamos. Era como un pretexto, por ejemplo, en la primera de las películas, si la habéis visto, unos tipos entran a robar una casa y encuentran a un señor ahí en un sofá con la tele encendida y un montón de cintas de vídeo VHS. Ese es el único nexo en común que tienen las historias. Yo cuando me planteé ya esto, que volví a revisar estas películas y tal, dije me gusta mucho este esquema porque tampoco tienes que contar de dónde viene, de dónde va, pero sí que dije, bueno, es que esto ya lo acaban de hacer y además es una película que a mí me resultó bastante interesante, me gustaba, digo, para hacer el mismo esquema, pues no me planteé, entonces sí que nos planteé. Y digo no porque también hay dos personas que me han ayudado mucho con el tema del guión, que son Ángel Agudo y Rodrigo Sopeña, y nos planteamos dar un paso más, hacer algo más, hasta que encontramos una manera de poder conectar todos esos relatos y que tuvieran un sentido, conforme vas viendo la película, tuvieran un sentido. Entonces, pues yo creo que en el esquema me quedaría un poco, digo, por citar una de las películas más recientes, ¿no? VHS. ¿Historia de la radio? Bueno, más o menos, más o menos, en otro código, en otro código. ¿Y el título? ¿El tutor? ¿Es el nexo de los relatos? Bueno, mira, el título, en el cartel, en el cartel. Adelantame. Hombre, por supuesto, el título es algo muy importante en la película, ¿no? Pero también si el tutor es importante, el tagline de todos tenemos asignaturas pendientes, lo es mucho más. Y esto sí que os lo puedo contar un poco. El fondo de mi historia, aunque yo la haya enmarcado dentro del terror, sí que hablo mucho sobre las cuestiones pendientes, lo que dejamos de hacer o lo que hemos hecho mal, aún sabiendo que lo estamos haciendo mal. Hay personajes en la película que son totalmente delecenables, como el que ha comentado Juan. Hay otra persona que es totalmente racista y habla sin ningún tipo de pudor de alguna persona que viene de otro país, extranjero, por ejemplo, de Sudamérica. Pero no solo presento personas deleznables desde ese punto de vista, también hay personajes que tienen cosas pendientes y no necesariamente son negativas. Quiero decir, hay una historia de amor oculta entre dos personajes que estaba latente desde el colegio y que 25 años después sale a la luz. ¿Por qué no ha salido antes? Pues a lo mejor porque son dos personas del mismo sexo y que en aquel momento le daba vergüenza, no lo querían reconocer, porque la sociedad en aquel momento a lo mejor no estaba bien visto que reconociera. Entonces, también hablo de eso, el subtexto, digamos, de la historia. Después, bueno, pues veremos otra cosa, veremos algún golpe de efecto, algún susto y tal. Pero hablo de eso, ¿no? Hablo de todas esas cosas del pasado que a lo mejor teníamos que haber corregido, teníamos que haber cambiado un poco la actitud ante lo que se requiere en ese momento. Que para mí es muy importante. Por eso no quiero que dentro de 25 años yo esté en casa o donde sea pensando por qué no hice mi película o por qué no hice lo que de verdad quería hacer, ¿no? Viene un poco por ahí, ¿no? Y la verdad que, como digo, un poco la semilla de cada relato viene un poco el tiempo pasado, ¿no? ¿Quieres que pasemos al turno de preguntas? Ah, bueno, también, que se me ha olvidado. Presentar, bueno, del equipo técnico, no. Hoy estoy yo solo de representante, pero quiero hacer mención especial a Sofía Rimoldi, la directora de fotografía, que es una de las personas más maravillosas que he conocido, que ha hecho un trabajo con una factura impecable. Ahora mismo está en Bombay, porque se fue a trabajar a Bombay, pero me ha dicho que, bueno, pues que mucha suerte hoy, que mandará muchos besos a todo el mundo, porque la verdad que una persona es que quiero que esté ligada a mi trabajo durante muchísimos años, porque como profesional es excelente y como persona mucho más. Entonces, todo lo que habéis visto, y tanto los frames de la peli como las fotos fijas es de ella, y es una gozada poder trabajar, porque siempre, siempre no ha habido una sola vez en la que no haya mejorado mi idea. Yo llego al rodaje con mi storyboard, le digo, mira, Sofía, el plano siguiente es este. Y no ha habido una sola vez que no me haya ofrecido una opción mejor. Por lo tanto, eso hay que reconocerlo. Y también toca hablar del músico que no está, que es Raúl Fuentes, un chico cubano estupendo, de David de Manuel, técnico de sonido, y bueno, os digo un poco así a bote pronto, después se me olvidará mucha gente, que ya después veréis en crédito. Pero muchísimas gracias a todos ellos, porque han puesto su trabajo y su esfuerzo. ¡Gracias!